¿Cómo te llamas? Carlos Pisoni ¿Cuándo y dónde naciste? Nací en Morón, en el Hospital Posadas, el 29 de junio de 1977 ¿Cómo estaba conformada tu familia? Mi familia, bueno, mi papá, Rolando Pisoni, mi mamá, Irene Velocchio Y yo, único hijo ¿Y dónde vivían? Vivíamos en Almagro, en la calle Mármol, al 400 Sobre tu madre, Irene, ¿cuándo nació y cómo estaba conformada su familia? Bueno, mi vieja, cuando desaparece, tenía 24 años, en el 77 Y era una familia muy grande Porque mi abuela era muy católica Y en esos momentos, bueno, se usaba tener hijos todo el tiempo Porque era un pecado no tenerlos Entonces, es una familia de siete hermanos En realidad eran ocho, uno falleció cuando era muy chiquito Y, o sea, ella tuvo seis hermanos Ella estaba por el medio, un poquito más abajo Y vivían con mi abuelo, Ireneo Toda la familia junta en Villa Urquiza Una familia que se crió Todos se criaron en Villa Urquiza Fueron a la escuela de Villa Urquiza Sus amigos ¿Puedes nombrarlos con nombre y apellido? Sí, los hermanos de ella Luis, Julio, Marcelo, Daniel, ella Fernando y Cecilia Y, bueno, nada Una familia numerosa Muy grande Muy tumultuosa También porque la parte de mi abuela También eran muchas hermanas La parte de mi abuelo también eran muchos hermanos Perdón, ¿nombraste a tus abuelos? Sí, mi abuela Aurora Y mi abuelo Ireneo Son los papás de Ireneo Y, con respecto a esa familia A la familia de tu mamá ¿Ellos tenían acercamiento a la política? ¿Tenían interés con la política? Bueno, la familia de... En realidad, la familia de mi vieja Poco, poco acercamiento a la política Solamente el papá de mi abuelo Pongamos que desierta de la guerra De la segunda guerra De la primera guerra, perdón Él era socialista Y, obviamente, antifascista Y no bancaba a Mussolini, obviamente Y decía que estoy haciendo Peleando una guerra defendiendo a Mussolini Y medio como que se hizo el moribundo Y zafó Y después que zafa Se viene para Argentina Mi abuelo ya había nacido Se viene con otro hijo más Y era una... Él era músico, era sastre Como era muy bohemio Con lo cual no era una militancia No era que tenía una militancia orgánica Pero vino con esas ideas Y después de la parte de mi abuela No, no era militante No era militante Pero sí tuve un tío Que sí era el que militaba En el peronismo Y un poco Él la va acercando de a poco A mi abuela Hacia el peronismo Desde muy chico Un peronismo más ortodoxo Pero bueno La va acercando A simpatizar con Perón y con Eva Ya tarde, ya después Estamos hablando Durante la resistencia peronista Durante los gobiernos peronistas Ella siempre me contaba que simpatizaba Pero bueno Fue como tarde el acercamiento Pero sí había una simpatía política No una militancia Sí, una simpatía ¿Recordás el nombre de ese tío? Sí, Marcelo Irene, ¿estudiaba? Irene estudiaba Irene empezó a estudiar Irene consiguió laburo en el Banco Galicia Era bancaria A partir de ese laburo Consiguió que el Banco Le pague una beca En una universidad privada La UADE Y empezó a estudiar Administración de Empresas A la par Empieza Ella ya Tenía una idea De militancia Si bien no participaba En la política Se empieza a acercar A Montoneros Con su grupo de amigas De Villa Urquiza Y Y ese acercamiento Hace que deje la carrera Que había cursado Creo que dos años Y cambie de carrera Se vaya a estudiar Arquitectura Ahí se pone de novia Con el que fue el presidente Del centro de estudiantes De arquitectura Y bueno Esa militancia Le hizo dejar La administración De empresas Y cambiar de carrera Hacia arquitectura Obviamente ninguna De las dos carreras La pudo terminar ¿Y en qué consistía Y en qué consistía Esa militancia Bueno Por lo que sé Era una militancia Gremial Cuando estaba En el banco Sindical Dentro de De lo que es La organización Sindical De bancarios Que es la La bancaria Principalmente Era una militancia Sindical Eso es lo que sé Dentro de la juventud Trabajadora Peronista Y después Bueno Sucede Que Cuando Entra En la clandestinidad En el año 24 de marzo De 76 Ahí ya entra En la clandestinidad Tiene que abandonar El banco Porque Aparte La van a buscar Justamente Al banco Unos días Después De que Deja de ir Y ahí Un poco Creo Entiendo yo Que esa militancia Sindical Deja de serlo Porque Vos no estás Más en tu puesto De laburo Y Entiendo que Quizás Ahí Porque Entiendo Porque no lo sé Estaba más Enganchada Quizás Con la militancia Universitaria Que con la sindical Queda más Enganchada En la otra rama Que A donde sí Seguía yendo Que es La facultad De arquitectura De la UBA Pero no Al laburo ¿No? Y tu padre Rolando ¿Cuándo nació Y cómo estaba Conformada Su familia? Bueno Mi viejo Nació Tenía 28 años Cuando lo secuestran Era una familia Más pequeña Eran Dos hermanos Rodolfo Y él Y Rolando Y Mi abuelo El papá De ellos Se llamaba Rodolfo También Y fallece Cuando ellos Eran muy chiquitos Con lo cual Él queda Huerfano De padre Desde muy chiquito 4, 5, 6 años Creo Con lo cual Mi abuela Felicidad Se llamaba Mi abuela Estos nombres De nuestras abuelas Aurora Felicidad Los cría Como casi En soledad Mi abuelo Que yo nunca Lo conocí Porque falleció Muy temprano Era militante Del sindicato De comercio Él Era peronista Y es uno De los fundadores Del sindicato De comercio Con el primer Ministro De trabajo De Perón Que fue Borlenghi Que venía Justamente Del sindicato De comercio Fundan este sindicato Eso es lo que sé Me gustaría Investirar un poco más Ya le he pedido A algunos Amigos del sindicato Porque me gustaría Saber Qué es lo que hizo Concretamente En la fundación Del gremio Ellos Maman Evidentemente Esto Ellos dos Los dos hermanos Maman esto En algún momento De sus vidas Y Y bueno Mi Mi Tío Empieza a militar Era más grande Que mi papá En Tres Cuatro años Más grande Empieza a militar En grupos Más de la izquierda Nacional Carta abierta Bueno Más de Después se incorporan En el peronismo Pero No en Montonero Sino en las organizaciones Más Quizás Más críticas Dentro del Más críticas a Montonero Dentro del peronismo De la izquierda peronista Como el peronismo de base La FAP Entonces viene de ese lado Y Y por lo que me cuenta Por lo que A ver Todo lo que yo cuento Es lo que fui reconstruyendo Con los testimonios De Mi familia Los amigos De ellos ¿Por qué? Porque yo no viví esa parte Ellos no me la pudieron contar Y Y bueno Es parte de esta reconstrucción De la identidad Que tenemos los hijos desaparecidos De De todo el tiempo Ir encontrando algo Sabiendo algo nuevo Encontrar una foto Un dato Bueno Entonces bueno Quizás no No es la historia Perfecta En el raconto Pero es lo que Nosotros más o menos Nos han contado Lo que recuerdo Con lo cual Él también Eran momentos En los 60 y 70 Donde había una participación Política De la juventud activa Donde había Un enamoramiento Con las transformaciones El Che En Bolivia El Mayo Francés La Revolución Cubana Perdón El Che La Revolución Cubana Antes de Bolivia El Mayo Francés Bueno Las revoluciones Vietnam Todo lo que Se va suscitando En todo el mundo Hizo que En la Argentina La juventud Viviera todo eso Mamara todo eso Y la política Era algo cotidiano Que entraba En todas las familias Entonces En eso Es que mis viejos También Se meten en la política Mi papá Empieza a militar En la parte universitaria Él Hace la Estudia En un colegio Técnico En el huergo Y ni bien sale del huergo Se mete A estudiar en la UBA En ingeniería Y Y ahí Se engancha Primero Por lo que sé También Venía como medio No venía Desde el peronismo Sino que Venía más Desde un sector Más de izquierda Y después Se termina Incorporando A la juventud universitaria Peronista Y Y por lo que sé Bueno Formó parte De todo el grupo De ingeniería Que formaba parte De la JUP Hasta que Bueno Después de que Desaparecen las referencias De la JUP Entiendo que pasa A ser uno De los referentes De capital De la juventud universitaria Peronista También ¿Cuándo y cómo Se conocen Tus padres? Bueno Mis viejos Se conocen En realidad Cuando entra En la clandestinidad Mi mamá Porque Desaparece Su novio Alejandro Calabria Que era el presidente Del centro estudiante De arquitectura Y La van a buscar A donde vivían Juntos Ella ya Obviamente No fue Después la van a buscar A la casa De mis abuelos A la casa Aurora e Irene No estaba ahí Van varias veces A buscarla Llaman por teléfono Bueno Hacen todo un seguimiento Ella ya estaba Clandestina Y En ese En ese momento En la clandestinidad Había un apoyo Mutuo De los integrantes De la organización Para apoyarse Unos con otros Cuando alguien Lo buscaban Esconderlo Bueno Ahí es que Evidentemente Se conocen ellos Entiendo yo Creo yo Que por la JUP Debe venir El conocimiento De ellos Y bueno Y mi viejo La guarda Entre comillas En donde vivía Él Que eran Almagro Era En el barrio Donde él se crió En un PH Y bueno En ese En ese Momento Solidario Pasaron cosas Y se conocieron Es decir Es decir Que ellos No estuvieron Mucho tiempo Juntos Ellos se conocen En el 76 Y Yo nacco En junio El 77 Y ellos Desaparecen En agosto El 77 Mi viejo Mi viejo Tuvo Una Una pareja De Mucho tiempo De Más o menos Cuatro años Que fue como El gran amor De él Y mi mamá Por otro lado Tenía este novio Alejandro Que también Un poco más largo Que mi viejo O sea que ellos Estuvieron muy poco tiempo Juntos En definitiva Una cosa importante La novia de mi papá Liliana Salinas Después me buscó Y me encontró En un homenaje Me vino a ver Me contó todo Bueno Fuimos reconstruyendo La historia Ella también Estuvo secuestrada Y bueno Me fue contando Un poco Cómo era mi papá Me pasó fotos Me pasó cosas Y Y bueno Me pasó algo muy raro Que fue que Yo empecé a estudiar Ciencia de la Comunicación En la UBA Y Y me hice amigo De uno de mis compañeros Me hice amigo Fui a la La casa a estudiar Todo esto Y después Cuando yo la voy a ver a ella Y ella me invita a su casa Yo cuando entro Digo esta casa La conozco Era la casa De mi amigo De la facultad Que después Nos vimos ahí adentro Vos Vos El hombre araña Vos Con lo cual Nada Yo era amigo De Juan De Juan Pablo Que prácticamente Tenemos la misma edad Y Sin saberlo De las historias Ahora Liliana Me Me quiere Me quiere También como una especie De sobrino Barra hijo Nos pasó estas cosas Que pasan En la vida ¿No? Y Ahora nos vemos Bueno Nos vemos muy seguido Con ellos Muy seguido Y también Ella me fue Dando un montón De cosas Que le regaló Mi viejo Que se yo Cosas que Vos no sabés Que te pasan Por ejemplo A mi Me encantan Los Stones Después me enteré Que a él Le encantaban Los Rolling Stones Yo soy fanático De River Él es hincha De River Yo no me hice Hincha de River Por él A mi me hicieron Hincha de River Bueno Él iba No sé A mi me encantan Los cuchillos Me encantan Y Liliana me dice Tu papá No solo Que le gustaban Los cuchillos Sino que además Me regaló Este cuchillo Me dio el cuchillo Que le había regalado Yo jamás Me enteré Que él Le fabricaba cuchillos O sé Que laburaba Con el torno Y que Y laburó eso Este Pero no sabía Que hacía Esas cosas Y bueno Cosas que nos van pasando ¿No? Gustos Que uno tiene Que no me explique Por qué Este Porque nunca Los vi a ellos Ni Más que un mes No estuve con ellos Como para compartir Esos momentos Pero Nos pasa Nos pasa Muchos de nosotros Que Tenemos gustos parecidos Y no sabemos De dónde vienen Y por ahí A veces se explican así Y nos contabas Del secuestro Las desapariciones ¿Dónde y cómo fue? Bueno Ellos vivían en Almagro En Mármola 400 Ahí los van a buscar Por lo que sé Y se pudo reconstruir A través del testimonio De unos vecinos Que después Declararon Entran a casa Y yo estaba Con mi mamá Y bueno Evidentemente No puso resistencia Estaba con un bebé Un mes Imaginate Una madre Con un bebé Un mes Entraron Y esperaron Creo que dos horas Afuera Y adentro Hasta que llegara Mi viejo Y cuando llegó Se lo llevaron A los dos Y a mí me dejaron Con una vecina Una vecina Que Al otro día Con una mujer policía Me llevó A la casa De mi abuela Tocan la puerta Y le dicen ¿Usted es el occhio? Sí Con el bebé en brazos ¿Este es su nieto? Sí, dámelo Con lo cual ¿Qué pasó? Le preguntan A mi abuela No, bueno Cuentan un poco Y le dicen El bebé estuvo llorando Toda la noche Usted lo quiere tener Porque yo lo quiero adoptar Le dicen Dame a mi nieto Para acá Con lo cual Desconozco el motivo Porque con el cual Hoy estoy hablando Con ustedes Y no fui apropiado Entiendo que Hay múltiples motivos Uno Puede ser Tenga que ver Con el jefe Del operativo No sé Desconozco el motivo Pero Pero hoy estoy acá Hablando con ustedes ¿Sabés qué fuerza Lo realizó? Sí, bueno Ahí En realidad Es primer cuerpo Del ejército El primer cuerpo Del ejército Actuaba de manera Conjunta Principalmente Dependía del primer Cuerpo del ejército No solamente El ejército Sino aparte De la policía federal Y también El batallón 601 Bueno El circuito AVO Demuestra todo Ese accionar En cava De el primer Cuerpo del ejército Que estaba Conformado Por integrantes Hasta incluso De gendarmería Digamos Era una Una fuerza Una realmente Fuerza conjunta Como se decía En ese momento Esto sí era así Y son los que Lo secuestran No sé los nombres Las personas Lo que lo secuestran Pero sí Después reconstruyendo Que fueron al centro clandestino Club Atlético Que en realidad Es un nombre De fantasía Que quiere decir Comando antisubversivo Las siglas En el club No tiene nada Un centro clandestino Que funciona En el sótano De un edificio Que después Fue demolido Para construir Para construir La autopista 25 de mayo Con el Mundial 78 Que queda En la calle Paseo Colónico Chabamba Que hoy están Justamente en excavación Ellos fueron llevados Ahí Sé Quienes fueron Quienes eran Las patotas Que secuestraban Quienes eran Las que torturaban Quienes eran Todo eso Se fue reconstruyendo No sé Específicamente Los que los secuestraron A ellos Pero bueno El mismo 5 de agosto Estaban ya En ese centro clandestino Y Digamos ¿Qué se supo Del cautiverio De tus padres? Bueno El cautiverio Lo voy reconstruyendo Gracias al testimonio Valiente De los sobrevivientes Que Que bueno Que pudieron reconstruir Su vida Ahí adentro La vida De otros compañeros Y también La vida De los De los verdugos Importantísimo El testimonio De los sobrevivientes Que fueron el pilar Y son el pilar De los juicios De lesa humanidad Y ellos me cuentan Que los vieron De mi papá Recuerdan Que cuando Lo meten A la leonera Que era El lugar previo A la celda Que es donde Llevan a todos Para Mientras Los van torturando Y les van sacando Información Los van metiendo En ese lugar Y sacando Y poniendo Es que llega Lo que me contaron Es que llega Las patadas Vendado Esposado Pero dándole patadas A No sé si el turco Julián O cuál era El represor Con lo cual Bueno Obviamente Que Me enaltece Decir bueno Llegó a las patadas Defendiéndose Pero después Me imagino La paliza Que le deben haber dado Por haberle tirado Un par de patadas Supuestamente Sabía Kung Fu Mi viejo Algún arte marcial Después Sé de mi mamá Bueno Sé que los metieron A la celda juntos Estuvieron por lo menos Compartiendo En ese momento juntos Después Sé de mi mamá Que uno de los Sobrevivientes Que la conoció La conocía del barrio La ve ahí Que le habían cortado El pelo Me dijo Y que Ella lo llevó Al baño O algo así La han encontrado Cuando nos llevaban Al baño Y me dio un cigarrillo Bueno De mi viejo Me enteré Hace dos semanas Que Por el testimonio De un sobreviviente En la nueva causa AVO Que es la parte Número Cinco Un sobreviviente Que nunca había declarado Que mi papá Había estado en la ESMA Que él le dijo Que fue llevado A la ESMA O sea Lo llevaron Al Atlético Del Atlético A la ESMA De la ESMA De la vuelta Al Atlético Ahora estoy tratando De reconstruir Esa parte La verdad Que fue Un cimbronazo Cuando me lo dijeron Porque bueno Yo habito ese espacio Desde mucho tiempo Me tocó dirigirlo En un momento Y trabajé ahí Mucho tiempo Y ahora milito Ahí mucho tiempo Y nunca imaginé Que mi viejo Hubiera estado ahí Pero bueno Era algo que sucedía Para sacar información Para torturar a alguien Mostrándole a otro Bueno Las cosas que hacían Estos genocidas Y bueno Después sé Por el testimonio De los sobrevivientes Que el 20 de septiembre Hay un traslado Muy grande En el cual Entran ellos dos La noche del 20 de septiembre Ya del 21 Ahí en la mitad Justo en la primavera Es el día que los trasladan Y desde ese momento Ya no sabemos más nada ¿Qué acciones tomaron Tanto la familia de Irene Como la de Rolando? Bueno Más activa Mi abuela Aurora Y un poco menos activa Mi otra abuela Yo entiendo por temor Por miedo Esas cosas que pasan De que no te toque Que no te pase nada Mi abuela Bueno El día del secuestro Por ejemplo Ir a sacar Todo lo que quedaba En la casa Ir a recabar testimonios Piensen que a nosotros No solamente A mí me robaron mis viejos Sino que aparte Los genocidas eran chorros No solamente eran violadores Torturadores Asesinos Genocidas Sino que además eran chorros A nosotros nos afan Un montón de pertenencias Muchas cosas De mi vieja Y de mi viejo Materiales Por ejemplo Para estudiar arquitectura Hay un montón De materiales muy caros Y demás Se afanaron todos Discos Tocadiscos Bueno Guitarra Y el auto nos afanó Nosotros teníamos Un Citroën 3CB Este Y nos afanaron El auto también Con lo cual Este Bueno Ellos cuando fueron Ahí a recuperar Mi abuela A recuperar todo eso Bueno Quedaba muy poco Pero se llevaron lo que pudieron Mi abuela se contacta En los primeros momentos Con Va a la A la APDH Donde ahí Estaban tomando testimonio Y En la APDH La recibe Graciela Fernández de Migide Que le cuenta su historia Y le dice Que hay un montón De madres Que están en la misma situación Y a raíz de eso Se contacta con las madres Y empieza Su camino en madres Un camino Que tiene Idas y vueltas En el sentido Que ella no empieza Activamente A participar en madres Sino que Esporádicamente Y que después Tiene una participación Sí más activa Más contundente Cuando nos vamos Al exilio A España Bueno ¿Cómo fue tu infancia? ¿Y dónde transcurrió? Bueno Mi infancia Transcurrió Mitad en Argentina Mitad en España Yo me De lo que recuerde Siempre Desde chiquito Mi abuela me fue contando La verdad Creo que fue un acierto Viendo también La historia de muchos Colegas Hijos desaparecidos Hijas desaparecidas Que le fueron mintiendo Por ahí para Preservarlos Y que en definitiva Después Terminó explotando Una gran mentira Y creo que estuvo Muy bien acertado Lo que hizo Un momento que no sabés Cómo manejarte Si decir la verdad No decir la verdad Si qué contás Qué no contás Creo que eso Lo hizo muy bien ella Incluso con la esperanza También que tenía Nosotros cuando Nos exiliamos a España En el 82 Con la guerra de Malvinas Nos exiliamos a España Por varias cuestiones Que ahora cuento Pero Ella tenía esperanza Cuando volvió al país De encontrarla viva Su hija Y esa esperanza La tenía yo también ¿Por qué? Porque por ahí Podía estar presa En alguna cárcel Porque por ahí Podía estar En algún otro país Se me podía haber escapado Porque por ahí Podía estar Hasta en situación de calle ¿No? Unismo Supone Uno que era la persona viva Entonces Puedes suponer Un imaginario De cuestiones Para Para lograr en tu cabeza Que esa persona Esté viva Bueno Eso se fue desvaneciendo Obviamente Con el tiempo Pero eso también A mí me lo transmitió Y Bueno Yo me voy criando En Argentina Mi infancia Puedo decir Que fue una infancia Feliz Dentro de todo Porque Tuve Una familia Que fue en realidad Mi abuela Que fue mi papá Mi mamá Mi abuelo Todo junto Que me contuvo Y después en España Nos esperaba El hermano más chico De Irene Fernando Él también había militado Se había ido Del país Y nos fuimos a Barcelona Porque él estaba ahí Y un poco También nos fuimos Porque mi abuela Se quería separar De mi abuelo Y no sabía cómo Y bueno La guerra de Malvinas El temor De la guerra Y el Querer separarse De mi abuelo Hicieron que nos vayamos A España Ahí nos recibió Mi tío Para mí fue muy importante Mi tío Porque fue como una figura Paterna Para mí Que yo no tuve Y una persona Que yo quise mucho Y que me costó mucho Cuando yo me vine A la Argentina Él se quedó Me costó mucho Rehacerme nuevamente Con mi abuela Solos Y bueno Es una figura Que siempre está ahí Que yo lo quiero mucho Sigue viviendo allá ¿Nos recordás el nombre? Sí, Fernando Fernando Yo lo quiero mucho Y siempre sigo Viviendo en España Pero bueno Nada Fue una figura paterna Muy importante Para mí Yo tengo una ausencia De la Paternidad En mi vida ¿Qué sé yo? Mi abuela Lo relacionó más Con lo materno Y tengo una ausencia Más en lo paterno Un montón de cosas Que un hijo Quiere hablar con su papá Por ejemplo No sé Desde las cuestiones sexuales Hasta las cuestiones Futbolísticas Hasta aprender a hacer un asado No sé Cosas que Están relacionadas Con una transmisión Hoy ya no tanto ¿No? Hoy ya es algo Que lo puede transmitir Eso una madre Tranquilamente Pero En los momentos Que nosotros nos criamos Estaba más relacionada A las masculinidades ¿No? Entonces Después Bueno En España Mi abuela Va a hablar A una escuela Ahí para conseguir Una beca Una escuela privada Logra que Le den una beca Y Yo hago El jardín Y preescolar Y primer grado Y Unos meses de segundo En España Y ahí al toque Cuando después Que vuelve la democracia Me vengo para acá Y ya Este Bueno Volvimos ¿No? En Barcelona Vivimos unos años Muy lindos Estuvimos Conectados Con los Todos los Los exiliados argentinos Y de otras dictaduras Mi abuela Militaba En COSOFAM Que es la La comisión De solidaridad De familiares Este De desaparecidos Era una comisión Que estaba integrada Fundamentalmente Por argentinos Y por Por varias madres De Plaza de Mayo Entre ellas Carlota Quesada Este Bueno La mamá De Judith Zahir Que no me acuerdo El nombre ahora Eramos muchos Los exiliados En España Y era fuerte El movimiento Recuerdo Yo Acompañarla Algunas marchas Algunos encuentros Con el alcalde de Barcelona O sea Ahí recuerdo Que la acompañé Varias veces A algunas actividades Cuando iba EVE para allá Ella se movió También En los organismos Internacionales En Suiza Fue dos Tres veces Allá Es decir Ella Tenía una militancia Activa En España Que yo recuerdo Más De la Argentina Recuerdo Más eso Yo creo Al no estar Bajo una dictadura También Hace que uno Pueda tener Otras libertades Pero bueno Mis recuerdos Están más activos En España Con su militancia Contanos Ese regreso A Argentina A dónde van a vivir Con quién vivías Sí Nosotros Volvemos Y bueno Yo me voy a vivir Con ella Alquilamos algo Era un momento difícil Porque ella No tenía muchos ingresos Ella Desde chica Quiso Estudiar una profesión Pero bueno En esos momentos Era cuidar a tus hijos La profesión Que te obliga En esos momentos El patriarcado Es ser Madre Y ama de casa Y bueno A ella Le gustaba mucho dibujar Y coser Quería ser Quería estudiar eso Quería estudiar Alta costura Y bueno Quería ser diseñadora De moda Algo parecido a eso Y con el tiempo Bueno Ella fue aprendiendo A coser Y se transformó En modista De alta costura Y vivía un poco de eso Haciendo vestidos En España vivió de eso Y ya acá Vivía un poco de eso Y con la ayuda Un poco también De mis tíos La piloteábamos Pero bueno Nada Hasta ahí no más Yo me acuerdo Que cobraba una pensión Por ser hijo desaparecido En los años 90 Era de 145 pesos Y ella cobraba Su jubilación De 145 pesos Es decir Con esos 300 pesos Barra dólares Porque estaba Luna 1 Vivíamos Ajustados Muy ajustados Nunca faltó Demorfar Nunca faltó nada Pero en una vida Muy ajustada Que bueno La padecía Hasta que pude empezar A laburar A los 15 16 años Que empecé a laburar En los veranos O cuando podía Mi vida fue siempre Muy muy ajustada Y la vida de ella También Vuelvo un poco Para atrás Acá en Argentina ¿Dónde continuaste El primario? Bueno Empecé En una escuela Municipal Me costó arrancar Porque Mi abuela Iba Y hablaba Con todos Y Y lloraba Para que Me den lo mejor ¿No? Entonces Logró que Yo había empezado Segundo grado Hacía dos meses Y logró que Entré acá en tercero Con lo cual Yo no hice Segundo grado Pero me costó No hacer Segundo grado Después Porque había Por ejemplo A dividir Siempre me costó Porque te lo hacían En segundo grado Y Y ahí arrancamos Una escuela Pública Era el primer año De democracia Con todo lo que eso Llevaba Me tocó una maestra Que no fue una buena Experiencia Ella era la esposa De un policía Y del primer día Bueno Me hizo un poco La vida imposible A tal punto Que cuando terminó El año Mi abuela pidió Que me cambien De curso Estaban en el A Me pasaron al B Porque ya era Digamos El punto De cualquier cosa Cualquier problema Yo tenía la culpa Bueno Nada Fue la única Experiencia Que tuve Con un docente Negativa Después Siempre Fue muy buena La recepción De los docentes Tanto de los docentes Como de mis compañeros De la primaria Como de la secundaria ¿Había relación Entre ambas familias? Digo La materna Y la paterna Sí Hay alguna relación Entre las dos familias Lo que sucedió Fue que Mi tío Rodolfo Se exilió A Costa Rica Antes de que Desaparezcan Mis viejos De hecho Bueno Tanto mi tío Rodolfo Como mis otros tíos Les decían A mis viejos Váyanse 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 Les ofrecieron Guita Para pagar Los pasajes Todo Y ellos Les dijeron Esto me lo dijeron Mis tíos Si nosotros nos vamos ¿Quién va a sacar A los compañeros De adentro? ¿No? Con lo cual Bueno Vos te pones A pensar Por un lado Se te infla El pecho Decir Estoy orgulloso De que hayan dado Todo Por sus compañeros Que hayan decidido Hasta el final Y por otro lado Desde tu lugar Más egoísta Digo Bueno Me hubiera gustado Tenerlos Me hubiera gustado Que también Se exilien Así los tenía Pero bueno Fue una decisión De ellos Yo la banco La respeto Me enorgullece Pero también Me hubiera gustado Tenerlos Mi tío Se exilia En Costa Rica Con mi tía Estaba embarazada Se quedan ahí Nacen mis tres primas Todas mujeres Y se llevan A mi abuela Felicidad Allá también Después de un par de años Claro Porque ella quedó sola No tenía Se le llevaron al hijo Se le falleció El marido Se le fue el otro hijo Quedó sola Entonces se fue para allá Entonces nada Mi relación con ellos Ellos se quedaron Siempre en Costa Rica Vinieron en un momento A la Argentina Dos años Tres años Con los cuales Yo compartí con ellos Mucho tiempo Y después Bueno Nada Relación a la distancia La parte buena Es que me invitaron Muchas veces a Costa Rica Esa es la parte muy buena Conozco mucho ese país Y ellos siguen allá Mis primas Mis tíos Siguen allá Siempre hubo buena relación Es más Siempre También Mi abuela Mi tío Nos ayudaban A nosotros En lo que necesitemos También económicamente Pero bueno Fue una A mí me hubiera servido mucho Que ellos estén acá Como contención Creo que hubiera Hubiera sido muy bueno Tenerlo Sobre todo En esto que les decía De la figura paterna A mi tío Creo que me hubiera ayudado mucho Pero bueno Así se hicieron las cosas Contanos Cómo fue tu adolescencia Bueno Lo que pasó En la adolescencia Fue que mi abuela Con esa persistencia Que tenía Inigualable Que no la veo en otras personas Consiguió que me dieran Una beca En una escuela privada Ella Era ciudadana italiana Porque Su viejo Era italiano Es su mamá Perdón Era italiana Y O su papá Era italiano Y ella Fue a votar A una escuela Italiana Y dijo Esta escuela Tiene que venir mi nieto Bueno Insistió Le mandó una carta Al presidente de Italia Pidiéndole una beca A Pertini El presidente Le contestó Sí Le damos la beca A su nieto Fue a la escuela Dijo Miren Me dan la beca ¿Cómo señora? No No se puede Sí Me dan la beca Me consiguió una beca Yo estaba en quinto Consigui la beca Para yo estar en sexto Y claro Una escuela bilingüe Yo no entendía nada de italiano Matemática en italiano Física en italiano Latín Siete años de latín tuve Bueno Todo en italiano era Menos algunas materias en castellano Pero todo en italiano Bueno Nada Estudié un año En la Dante Alighieri Me puse a estudiar italiano Entré Y bueno El primer año Viste Me dijeron Bueno Pasá Así Viste El segundo año Repetí O sea Bueno Hasta acá llegamos Se cayó la beca Repetí Se cae la beca ¿Qué pasa? El sistema italiano No es el mismo que este Acá Vos no te podías llevar Materias previas Vos si tenías Tres materias ya mal Repetidas O sea Difícil Para un pibe Que venía de la escuela pública Que era un quilombo La escuela pública En ese momento Después de la dictadura A ir al sistema privado Donde mis amigos Todos eran Hijos De De clase media Acomodado De clase alta ¿No? Yo un pibe Que me costaba mucho Todo Incluso hasta estudiar Me costaba ¿No? Comprender Todo eso No era fácil Para mí Bueno ¿Pudiste hablar Digo con tus compañeros De tu historia familiar? Sí Sí Pude hablar La verdad que La parte buena Es que Había muchos profesores También italianos Que entendían mucho Más la historia Desde afuera Y simpatizaban También ¿No? Con Con la lucha Del movimiento De derechos humanos Con lo cual Eso ayudó muchísimo Con mis amigos Con mis compañeros La verdad que siempre Todo bien Nunca tuve ningún problema Sino todo lo contrario Y lo que pasó Fue que después que repetí Me fui a una escuela pública Rendí libre Séptimo grado Para entrar a primero Tuve todo un verano Estudiando Entré a primero A una escuela pública Y mi abuela Volvió a conseguir una beca Con lo cual Tuve que repetir Séptimo Porque no El sistema italiano Contra el argentino No era incompatible Así que Me perdí todo el verano Estudiando Volví Repetí Bueno Y hay un poco que Yo era Era un poco Intenso En esas épocas Y como que repetir Me hizo un poco Tranquilizarme Y enfocarme un poco más Y aparte No podía ya Quedar mal con mi abuela O sea También era eso Vos en el secundario Podés Hacer mil cosas Pero ya era una responsabilidad mía Con ella Porque ya no era una cuestión De que podía hacer lo que quería Porque Todo el esfuerzo Que estaba haciendo ya por mí Yo no le podía pagar Con nada Entonces Un poco también Eso me hizo a mí Encarrilarme un poquito Ordenarme un poco Por lo menos Con el tema del estudio Entonces todos los días Que yo volvía de la escuela Estudiaba dos horas por día Todos los días Todos los días Dos horas por día Este Y le metí Y le metía Y bueno Llegamos hasta el final Muy bien ¿Y en ese momento Del secundario Tenías alguna inquietud Por la política? Bueno La realidad es que no Pero sí ¿Por qué? Porque Nada Era una escuela Que no tenía Una participación política Pero era una escuela Que tuvo desaparecidos Con la cual en un momento Hubo Participación política Y el centro de estudiantes Dejó de funcionar En la dictadura Con lo cual Había que jarbar un poquito Y encontrar que Que si uno se movía Y Bueno Yo me Empecé con Con el tema De una revista Que fue Con lo primero Que me empecé a Como hacer un poco De ruido en la escuela Y a mover un poco El avispero A los Creo que fue a los 15 Más o menos Segundo año Tercer año Y a partir de ahí Arranqué Desde la revista Empecé a Arrancar con Con acciones Con Con Bueno A criticar Cosas de la actualidad En ese momento Del menemismo Hasta que en un momento Dije Bueno hay que fundar El centro de estudiantes En cuarto Creo que fue eso Y las autoridades No 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 Bueno Logré Finalmente Juntar Los papeles Que decían Que era obligatorio Si los estudiantes Se lo proponían En un establecimiento Privado Formar un centro de estudiantes La ley Y bla 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 Se la presenté A las autoridades No pudieron decir que no Y armamos el centro de estudiantes Así que bueno Yo me fui en quinto Siendo vicepresidente Del centro de estudiantes Que fue un logro Porque fue de la dictadura A ese momento No había existido Y me fui con esa Con esa alegría Ahí empecé A dar los primeros pasos ¿Cuándo Y cómo se forma La agrupación hijos? Hijos se forman En el 95 Un poco Para continuar La lucha De las madres Y las abuelas Piensen ustedes Que Madres y abuelas En el 96 Se cumplen 20 años Del golpe de estado Cuando nosotros nos formamos Las madres Tenían 19 años de vida Mucho Y poco a la vez ¿No? Hoy que ya tienen 45 Ahí nacimos nosotros Y nacimos nosotros Cuando empezamos A tener una mayoría De edad nosotros Cuando ya empezamos Como a independizarnos ¿No? De nuestra familia Y empezamos a cortar El cordón umbilical Y decir bueno Ahora nos toca a nosotros ¿No? Y movilizados También nosotros Porque decimos bueno Ya saliendo De la adolescencia Pasando la juventud Ya algunos Más adultos Bueno ¿Qué hacemos? Ahí es que Hay unos campamentos Muchos nos conocíamos De algunos talleres Ya dentro de madres Que había De algunas actividades En conjunto De las marchas Que nos conocíamos Con otros hijos Que nos llevaban Y bueno Ahí es que Hay un campamento En Córdoba Decidimos la conformación De hijos A nivel nacional Se forman hijos Como un organismo De derechos humanos Se definen Los puntos básicos Se decide Quedar regionales En distintos puntos Del país También se crean Regionales A nivel internacional Con el paso del tiempo En Latinoamérica En Europa Conformada mayormente Por hijos desaparecidos De la dictadura argentina Pero también Por hijos desaparecidos De otras dictaduras Y no solamente desaparecidos Sino también exiliados Ex detenidos Asesinados Y después de muchos años Decidimos En hijos Abrir la población Decimos nosotros A todo aquel Que se siente identificado Con nuestra lucha Es decir Que no solamente Sea una lucha De un familiar De una víctima Sino a toda Aquel que quiera Participar ¿Cómo nace Y qué significa La sigla? La sigla Nace porque A uno de los compañeros Se le ocurrió ¿Por qué no hacemos Una sigla? Y todos dijeron Bueno, dale Y pensémosla Y ahí surgieron hijos Por la identidad De la justicia Contra el olvido Del silencio Principalmente Las palabras Marcan Nuestras banderas Porque la identidad Es algo fundamental En nosotros Que es algo Que todo el tiempo Estamos reconstruyendo Es algo Que nos quisieron quitar Y no pudieron Y aparte La identidad También está Relacionada Con todos los hijos Que hoy faltan Y hijas Que faltan encontrar Que son Se calcula Que casi 300 Que todavía no conocen Su verdadera identidad Pues la justicia Era algo Que estaba dentro De las banderas primarias De los movimientos De derechos humanos Que tiene que ver Con el juicio Y castigo A los culpables Y el olvido Del silencio Tenía que ver Con ese momento histórico De impunidad Del menemismo De olvido De silencio Un silencio Que fue quizás Uno de los mejores Mejores Entre comillas Mejores Acciones Que logró La dictadura Fue imponer El silencio ¿Por qué? Porque lograron Adormecer A un grande sector De la sociedad ¿Por qué? Porque ese famoso No te metas Te va a pasar a vos Por algo será Hizo que se vayan Cortando los lazos sociales Hizo que se vaya Cortando la participación La articulación Eso se reflejaba En las calles Las marchas Después de los años 80 Y en los 90 Eran Eran muy pocos En las calles Muy pocos Y eso tiene que ver Con eso ¿No? Con que los genocidas Lograron Imponer Ese olvido Ese silencio Que no se hable Del tema Que es un tabú De hecho Hasta el surgimiento De hijos Hasta los 20 años No se hablaba De la militancia De los desaparecidos Muy pocos Hablaban Después Con los 20 años Surgieron libros Como La Voluntad Películas Se empezó A generar un debate En torno A los años 70 Que fue positivo Que ayudó También Las declaraciones De Adolfo Gilingo En cámara Diciendo Yo tiré A personas En los aviones De los vuelos De la muerte Empezamos Con los scratches Como actividad De hijos Al encontrarnos A genocidas En las calles En una biblioteca En un cine En un bar Nos encontrábamos Con ellos Porque sabíamos Quienes eran Porque teníamos Su foto Y bueno Ahí dijimos No, no puede ser esto Empezamos Con un médico Que era ginecólogo En la ESMA Y era jefe De obstetricia Del sanatorio Mitre Dijimos ¿Cómo va un ginecólogo Va a seguir siendo ginecólogo De cualquier persona Que se tiene un asignatorio? Bueno Fuimos al sanatorio Con pancartas Y ahí tuvimos Nos dan el dato Conseguimos el dato Que vivía a 10 cuadras Entonces fuimos La segunda vez Volvimos a ir Y del sanatorio Nos fuimos a la casa Y así espontáneamente Nacen los scratches Nacen esta metodología Espontáneamente Surge Y después la retomamos Y contanos un poco más Cómo era Digamos Toda la elaboración Y organización De los scratches De principio a fin Primero para el scratch Había que tener Un nombre Y después de tener Un nombre Tenías que tener Una foto No había scratch sin foto No podía haber scratch sin foto Porque scratch Viene en el dialecto Y significa fotografiar Significa Scratchar Poner en evidencia Sacar a la luz ¿No? ¿Qué pasaba? Había un sector De los genocidas Que eran los conocidos Los que estuvieron En juicio a las juntas Los astís Por el juicio en Francia Los ronón y pernía Por los asensos En el senado Pero había Un 95% De los genocidas No eran conocidos Con lo cual Lo que sucedía Era que Scratchar Era Poner en evidencia Todos esos genocidas Que no los conocía nadie ¿No? ¿Y de qué manera? Bueno Publicando su foto Publicando su foto En un afiche En un volante Con su prontuario Esta persona Que vos cruzás Todos los días En el ascensor Es un violador de mujeres ¿Vos lo sabías? Vecina ¿No? Entonces Esta persona Que vos cruzás Con tu bebé Es un ladrón de bebés ¿Vos lo sabías? Así Y es lo que pasó Bueno ¿Y qué pasaba? Esa persona Que estaba con el bebé No quería cruzárselo En el ascensor El que El que era violador Una mujer No quería estar Compartiendo En el PH El saludo Bueno Entonces empezó a ver Lo que nosotros empezamos a decir Condena social ¿Qué era la condena social? Bueno Nosotros decíamos Ante la falta De condena legal Vamos por la condena social ¿Por qué? Las leyes de impunidad Nos impedían Audiencia de vida Y punto final Los secretos de indulto Avanzar con los juicios De la genocidad Busquemos que el vecino Lo repudie Que el panadero No le venda pan Que el taxista No lo lleve Que el remisero Eso pasaba ¿No? El remisero nos decía Yo te lo llevo todos los días No lo voy a llevar más ¿No? Porque Digamos Vos lees el prontuario Y no querés llevar más Una persona así Bueno La foto era muy importante Nosotros No teníamos fotos de todos Entonces teníamos que hacer Un operativo Para sacar la foto Disfrazados Como toquero Correo argentino Lo que sea Y íbamos a llevar un sobre Algo Tocar timbre Y rezar Para que No pase nada raro Que nunca nos pasó Pero bueno Porque no era solo Dar algo Sino que alguien Después tenía que venir Y sacar la foto Bueno Hay un montón de anécdotas Pero las fotos Las conseguíamos Después de conseguir las fotos Y de chequear la dirección Y todo eso Hay dos partes El scratch Una parte que fue más mediática Que fue la primera Y una segunda parte Donde nos dimos cuenta Que era más importante No solamente Que esté en los medios Porque era muy importante Que esté en los medios Pero también trabajar Con el barrio Es decir Había una segunda parte Que fue más territorial Entonces salimos De la centralidad De Portenia Del centro Porque todos los scratch Los hacíamos a la tarde Noche En la zona céntrica Y nos fuimos A los barrios Más alejados Y el scratch Pasó a hacerse Los sábados A la tarde Y empezó a trabajarse Previamente ¿Qué quería decir esto? Bueno Nos juntamos En un club En una organización social En una biblioteca popular Y demás De un barrio Tratábamos de convocar A las organizaciones Que querían venir Mayormente No eran organizaciones políticas En los años 90 Sino organizaciones sociales Intermedias Y demás Y hacíamos Toda una previa De dos meses De trabajo En el barrio Instalando 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 El scratch Con pintadas Por ejemplo ¿Sabías que en tu barrio Era un torturador? Nada más poníamos Solo eso Así Entonces vos ¿Quién es? ¿Quién es? Bueno Y así lo íbamos trabajando Hasta que en un momento Era la marcha El scratch Y eso nos hizo entender ¿Qué era más importante? Eso Que las cámaras Las cámaras obviamente Porque se multiplican Pero nosotros buscábamos Que los vecinos Los repudien Y para que el tipo No pueda salir más de la casa Necesitamos hacer ese trabajo Bueno Fue un aprendizaje Todo eso Hicimos más de 60 scratch Solamente en Cava Y después el scratch Se fue replicando En otros países En otros puntos del país Y también del mundo ¿Qué otros organismos De derechos humanos Acompañaban? No Todos Todos han acompañado Abuelas Madres Familiares Los sobrevivientes La mayoría de los organismos Han acompañado En estado presente Las madres Hablaban en todos los scratches Todos han acompañado Han estado Hasta que bueno Nada En un momento Lo que sucedía Era que Que se transformaron En 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 Scratches muy violentos Porque nos reprimía La policía Nos reprimía Porque éramos considerados Según un informe De la SIDE De los años 90 Uno de los grupos Más Más peligrosos En esos momentos ¿No? Para la política Para el gobierno ¿Qué pasaba? Nosotros tirábamos Bombitas de pintura Con témpera roja Témpera roja La témpera roja Rebotaba Y por ahí Marchaba algún policía Que estaba cuidando Al genocida Y eso los hacía Reprimirnos Nada En uno de los últimos Scratches Que fueron las madres Le partieron el brazo A Laura Bonaparte Y ahí ellas Empezaron Como un poco A bueno Ahí es cuando También empezamos A hacerlo de día No de noche Empezamos a modificar Algunas cosas Pero hubo un acompañamiento De los organismos ¿Qué significó para vos En ese momento La experiencia En hijos? La experiencia De hijos No bueno Creo que El juntarte Con un par Siempre Te contiene Voy a ir al extremo Alcohólicos Anónimos Ponele Pero digo A lo que nos pasó A lo que nos pasó a nosotros Es que teníamos Las mismas historias Entonces Cuando vos te contás Con un par Que tiene la misma historia Te contiene Entonces Contábamos nuestras historias Y el otro Al lado tuyo Decía Yo a mí me pasó lo mismo Y el otro La misma vivencia Entonces Encontramos una hermandad Empezamos a funcionar Como grupo A todos lados Salíamos juntos Íbamos No sé Todo era en conjunto Hizo que abandonemos Muchas cosas A cada uno Cada uno fue abandonando Cosas Por el Por el colectivo A mí por ejemplo Abandoné a mis amigos De la escuela Después Los volví a ver Pero Esos momentos Abandoné El estudio Yo Priorizaba la militancia En aquel estudio Yo no terminé De estudiar Porque prioricé La militancia Si tenía que ir A cursar Una materia O a una reunión Iba a una reunión Después me pasó Algo muy gracioso Que cuando pedí El certificado analítico De mi viejo Vi que en 10 años Había hecho 11 materias Y dije Qué grande Yo hice lo mismo Más o menos Porque estaba militando Y entiendo Que él también Y después Bueno Obviamente Que el haber estado En un colectivo También nos contuvo Para no avanzar En acciones individuales Porque Pasarnos por la cabeza Se nos pasó En algún momento Tomar la acción individual Porque nos encontraba En la calle Con los asesinos De ellos Y el estar En un colectivo Y entender Que la salida Es colectiva También nos hizo Nos contuvo En ese momento Y por otro lado Bueno Encontrar Familia Amigos Hermanos Nada Mi vida Pasó por hijos Y sigue pasando Por hijos Y bueno Nada Yo me Por ejemplo En hijos Yo me hice Muy a miedo De un compañero Que se llama Eduardo Y Yo después Con el tiempo Él se llama Eduardo Enrique Yo después Con el tiempo Yo me llamo Carlos Enrique Con el tiempo Me entero Que yo me llamo Enrique Por el papá de él Y éramos amigos Eduardo Enrique Es jugado de Pedro En realidad Y Nada Nos hicimos amigos ahí Y después Yo me entero Que a mi papá Le habían puesto Que mis padres Me habían puesto Enrique Porque Enrique de Pedro Lo habían secuestrado Y yo nací Después del secuestro Del papá de Guado ¿No? Así estas historias Hay un montón Hay un montón Pero bueno Fue un antes Y después En mi vida Nos contabas Que Realizaste estudios ¿Cuáles fueron? Estudié La comunicación Licenciatura en comunicación En la UBA No la terminé Hice más o menos Casi 20 materias Después estudié Fui rebotando En varias carreras Ciencia política Una licenciatura Ciencias sociales En la UNCI Hasta que finalmente En el 2015 2016 Nada Me encontré Que lo que tenía que hacer Era estudiar Derecho Y me puse a estudiar Y bueno Ahora me estoy por recibir En unos meses Así que también Es un Es una alegría En realidad Poder terminar Porque También es un homenaje A mi abuela De alguna manera Como algo Que le debía a ella ¿Cómo viviste Y cuál fue Tu participación En los acontecimientos Del 19 Y 20 De diciembre En el 2001? Bueno El 19 Y 20 En realidad Lo que pasó El 19 Y 20 Es La culminación De un proceso Político Que Impuso Un modelo Económico Que era el modelo Económico Por el cual Por el cual Desaparecieron Nuestros viejos Nuestros viejos Están desaparecidos Por un modelo Económico De país Que impusieron Los genocidas Pero que en realidad Fueron los ejecutores De una decisión Política De los grandes grupos Económicos Que son los que Se beneficiaron Esos mismos Grandes grupos Que después Se siguieron enriqueciendo Durante el venemismo Y con De la Rúa Ese sistema Implosionó Explotó El 19 Y 20 De diciembre De 2001 Y a nosotros Nos encontró En las calles Teniendo un local Muy cerca De la Plaza De Mayo Yendo y viniendo Del local A la Plaza Todo el tiempo Resguardando Los compañeros De los gases En nuestro local Compartiendo el local Con el sindicato De motoqueros Cimeca Y que muchos De nosotros Éramos motoqueros Y estando arriba De las motos Yendo como A la avanzada De las marchas Ir, venir Nada Nos encontró Tirando piedras Avanzando Peleando Viendo como caían Compañeros Como Gastón Riva Al lado nuestro Por las balas De la policía En realidad Fue un momento Muy complicado Pero también El 19 y 20 de diciembre Marcó una bisagra En nuestro país Porque fue un momento Donde, entiendo yo Se rompió El silencio En nuestro país Empezó Nuevamente A La sociedad argentina A participar En la vida política El asamble El movimiento Asambleario El momento De las fábricas Recuperadas El momento Estudiantil Y la ruptura Con la política Partidaria Como diciendo Esto es lo viejo Es posible Una democracia Participativa En el país Es posible Volver a hablar De política Está bien Hay un sector Que se movilizó Y protestó Por el corralito Hay otro sector Que nos movilizamos Por el estado de sitio Es cierto Es verdad Pero todo eso Junto Produjo algo Positivo Que fue El romper el miedo Creo que Principalmente Quien mejor Supo leer esto Fue Néstor Kirchner Que no solamente Firmó con Naviro Mavic Y tenía Mocasines Sino que Supo interpretar Que había que Escuchar A un montón De sectores De la sociedad Que no estaban Siendo escuchados Por eso Fueron convocados Los movimientos Sociales A ser parte Del gobierno Ya no Solamente A ser escuchados Sino A ser parte De los organismos De derechos humanos Empezar A que los Los que decidan La política En el país Sean integrantes De la sociedad Civil Y no De ese Grupo minoritario De la partidocracia Que se iban Repartiendo Los cargos Y el 19 20 de diciembre Del 2001 Encontró a hijos En las calles Encontró a hijos También Sufriendo Heridas Por parte De la policía Aguado Aguado salvó La vida De milagro Porque chocó El patrullero Otra compañera Perdió el ojo Con una bala de goma Bueno Nada Este Como gran parte De la sociedad Argentina Que salió A las calles Lo vivimos Con represión Pero también Con la alegría De poder haber Volteado un gobierno Que no daba para más Y que después De ese gobierno Este Bueno Resurgió Una esperanza Que fue Néstor Kirchner Vamos ahí Entonces Nos hablabas Recién un poco De Néstor ¿Qué expectativa Despertó en vos Su llegada Al gobierno En 2003 Y cómo impactó A nivel social La política Que va de a cabo En materia De derechos humanos Esperanza No teníamos Porque nosotros Para nosotros El Estado Era el enemigo No teníamos esperanza De ningún candidato Creíamos Que todos Eran iguales Y bueno Realmente A mí Me impactó mucho El discurso Del 25 de mayo del 2003 Ese día Yo me hice kirchnerista Que en ese momento No se decía kirchnerista No sabía Ni cómo Ni cómo se decía Empatizar con el gobierno Porque bueno Fue muy Muy difícil Para mí Empatizar con el gobierno Porque mis compañeros No lo hacían Entonces también Hubo una discusión Interna Durante mucho tiempo Yo la entendía Y entendía Por qué se daba Pero yo estaba convencido Que había que apoyar Este gobierno Tardó mucho Hasta hijos En apoyar al gobierno Porque era algo Que no habíamos hecho nunca Y porque Tardamos en confiar Principalmente Pensábamos Que nos iban a cagar Porque nos cagaron Toda la vida Porque uno más No nos va a cagar La verdad que para mí Él cambió el estado De las cosas Néstor Demostró que hay otra forma De hacer política Demostró que Tomando la rienda Del estado Se pueden hacer Transformaciones No solamente Con las armas Sino también Con los votos Y creo que Fue un compañero Nuestros viejos Gobernando Podía haber sido Cualquiera de ellos Gobernando Como Cristina Y bueno Nosotros Nos pasó Que El 24 de marzo Nos convocan Del gobierno Para leer Un discurso Enfrente a la ESMA Cuando Néstor Entrega la ESMA Al pueblo Hicimos un discurso Durísimo Durísimo No contra Néstor Pero sí contra el estado Teníamos muchas cosas Para decir Dijimos lo que teníamos Para decir Yo me acuerdo Que cuando Néstor Después bajó Del escenario Y vino donde Estábamos nosotros Y yo Ilusamente Le dije Néstor Fue duro El discurso ¿No? No, no, no Esto que dije recién Dijeron lo que tenían que decir Yo creo que me dijo Bueno, pibe Porque la verdad Que fueron durísimos Pero la verdad Es que para nosotros Él fue una especie De padre que no tuvimos Así lo sentimos Cuando falleció Y fue alguien Que nos demostró Que la verdad Que luchar No fue en vano Porque si bien Es cierto Que nada De las victorias Que obtuvimos Hubieran sido posibles Sin la lucha De las madres Y las abuelas Es la realidad Porque las sostuvieron Durante más de 30 años Hasta que llegó Néstor La verdad también Es que Si no hubiera Habido voluntad política No hubiéramos visto Bastis preso Entonces Son las dos cosas ¿No? Y en este momento Hablando de Néstor Hay que destacar Su capacidad Para avanzar No solamente En el juicio A los genocidas Sino también En toda la ampliación De derechos Porque de nada Sirviría Que esté preso Videla de Astis Si no hubiesen estado presos Los asesinos Mariano Ferreira Por ejemplo ¿No? O sea, no serviría No es que nosotros Estaríamos contentos Y bueno Ya está Están contentas Las madres Las abuelas Los hijos Listo No, no Muchas veces Nos quisieron dejar contentos Otros gobiernos Con migajas Y no lo hicimos Entonces creo que Néstor demostró Que la Argentina Fue y es icono En materia de derechos humanos Y que supo escuchar En el momento político Que supo escucharnos Y que Principalmente También pudo acercar Un montón de generaciones A la política Creo que esa es Una de las mejores cosas Que hizo ¿No? Acercar A millares De jóvenes Y decirles Participen Que la Argentina Necesita que participen ¿Cómo viviste La asunción De Cristina Fernández En el 2007? Bueno, muy contento Obviamente me hubiera gustado Que siga Néstor Todos queríamos Que siga Néstor Y él cuando dice Es Cristina Todos nos quedamos Como Bueno No entendíamos Y obviamente Que la apoyamos En el primer momento Porque era la continuidad Y A mí me tocó Reunirme con ella Nosotros Los organismos Nos reunimos con Néstor En 2003 En diciembre del 2003 La primera reunión De todos los organismos juntos Y después Nos juntamos con él Ya cuando se estaban Yendo todos Apareció Cristina Ahí yo la conocí Y me acuerdo Que le pregunté Sobre su hijo Que en ese momento Nadie lo conocía Me dijo No, a mi hijo Le interesa mucho La política De los 70 Y yo le dije ¿Por qué no viene A militar a hijos? ¿Cómo? Sí, ¿por qué hijos Le integran hijos De militantes? No, bueno No sé Decía Y después Lo que fue pasando Con Cristina O lo que me pasó a mí Fue que Me convocó a formar Parte del gobierno Ya en el segundo gobierno Algo que yo nunca Yo nunca milité Para ser parte De un gobierno Y nunca estaba En mi cabeza Yo no empecé A militar En una agrupación Político-partidaria Yo empecé A militar En un organismo De derechos humanos Nosotros no nos formábamos O no teníamos No teníamos chipiados Pensando en la construcción De poder En el gobierno No, nosotros éramos Estamos del otro lado De la ventanilla Entonces cuando nos convocan Dicen Charly Pizzoni Querés ser subsecretario De derechos humanos ¿Cómo? Pero si yo Tuve siempre el otro lado Yo no Fue un desafío Muy grande Y fue muy 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 confortante Poder hacer Un montón de cosas Que venía haciendo De la militancia Desde la gestión Con los fierros del Estado Poder llevar adelante Un montón De ideas De proyectos De ampliación de derechos De promoción de derechos Que nosotros ya veníamos Llevando adelante Ya desde el Estado Muy distinto Ya no era desde hijos Era el gobierno nacional Que estaba yendo A un pueblo olvidado En Jujuy A llevar una política pública Como nosotros La hacíamos en hijos Fueron unos momentos A mí lo que me pasaba Es que Me despertaba Y cuando iba al trabajo Me decía Me decía Qué feliz Que es este momento Que estoy viviendo No lo puedo creer Porque No era solamente Que yo vi Cómo jugaban Y castigaban A los asesinos Mis viejos Sino era Que veía A la gente feliz Veía que veía Laburo Veía No sé Yo Vivía un momento De felicidad Que no sé Cómo puedo explicarle Pero No lo podía creer En realidad Lo que estaba pasando Era algo Que nosotros Cuando nos formamos Pensamos que nunca Íbamos a lograr Nosotros decíamos En ese momento Lo imposible Solo tarda un poco más Tuvimos que reconjugar El verbo Nuestras afiches Porque lo imposible Lo imposible Llegó Entonces Tuvimos que reconjugar Lo imposible Solo tardó Un poco más Porque realmente Nosotros pensamos Que era imposible Imposible Pero literal Que Videla Esté en una prisión común Y muera en un inodoro Condenado Imposible eso En la Argentina Como un montón De cosas Que eran imposibles Eso me pasó Con ellos dos ¿Querés contarnos Ampliar un poco más Tu experiencia Como subsecretario De promoción De derechos humanos La gestión ¿Qué objetivos Trazaron? Bueno A mí me tocó Empezar a trabajar En el Estado Me convocó Guado En su momento Cuando estaba Estaba trabajando En el gobierno De la ciudad Era asesor En una secretaría La secretaría de turismo Y yo venía Laburando con la moto Y le digo Guado Che Guado Me quiero bajar De la moto Ya no aguanto más Y me dice Hay un trabajo De cadete acá Que te interesa Bueno dale Así arranqué Mi trabajo En el Estado Y después Bueno Con la expertise La política Que yo ya venía Digamos Con la expertise En la política Fui Subiendo Y subiendo Y subiendo Y subiendo Y me hizo tener Una experiencia Después En el ámbito Legislativo También Y cuando llega El momento De ir A la gestión De Cristina Yo arranco Como un asesor Como un asesor Como un trabajador En la secretaría De derechos humanos Y a los meses Me convocan Para dirigir La ex ESMA El espacio Memoria Y derechos humanos Así que ya Ese momento Fue Era A ver Yo estuve acostumbrado A hacer todo Sin plata Sin recursos Y cuando uno Tiene Los mismos objetivos En la gestión De lo que venía Haciendo Con recursos Con Trabajadores Con Digamos Se potencia Todo ¿No? Entonces Era Un momento De felicidad Muy grande De poder ver Como muchos De los objetivos Relacionar a memoria Verdad y justicia Y a otros ¿No? Porque obviamente Nuestro enfoque No era solamente Con el pasado reciente Pero por ejemplo Que vos En tu organismo Reconstruyas Una historia de vida Como están haciéndolo ustedes Y la reconstruyas Desde la militancia Con pocos recursos Y demás Y después Desde el Estado Puedas tener Una cámara mejor Puedas tener Un afiche Para imprimir Los rostros De esa historia de vida Puedas hacer Una muestra Bueno Todo eso Para decir Ese ejemplo chiquito Potencia todo Entonces Ese ejemplo chiquito Replicado A todo lo demás Después cuando me tocó Ser subsecretario A mí lo que me interesó Es trabajar Sobre las minorías Me interesó Trabajar Sobre esos temas Sobre los temas De promoción De derecho Diversidad sexual Migrantes Trata de personas Afrodescendientes Hoy ya son todos Por ahí temas Que ya están trabajados Pero estamos hablando De hace casi Diez años atrás Me llevo Una rica experiencia También Acumulando los errores Porque también Hay que aprender Me tocó ser jefe De mucha gente Muchos amigos Muchos compañeros La dificultad Es el ser jefe El estar en un lugar De poder No es fácil Principalmente Porque nunca Lo pensaste En mi caso Y bueno Te llevas También Una experiencia De todos los errores Que cometiste Que seguro Son varios Para lo que viene Para que en algún momento Suceda algo similar ¿Declaraste en algún Juicio de la humanidad? Sí Declaré en el juicio Abo Me tocó declarar La verdad es que Lo pensé mucho Hice algo Que no Que me pareció Que era lo que tenía que hacer Que le mandé Un mail A mis compañeros Y amigos Preguntándoles a ellos Qué dirían En el juicio Y me contestaron Muchos Muchos que Nunca declararon Muchos que Nunca habían declarado Muchos que Nunca podrán Declarar Qué es lo que dirían Y fui reconstruyendo Una especie De Declaración Colectiva Eso por un lado Por otro lado Me tocó Ver A los genocidas Sentados Enfrente mío Que fue un momento Muy importante Para mí Pues nunca pensé Que iba a suceder Y La verdad que Fue un día Muy gratificante Porque Estaba la sala llena Yo Y mis compañeros Y yo Habíamos convocado A que nos acompañen Y aparte Después de mí Declaró mi abuela Y fue un momento Muy liberador También Poder decir Todo lo que tenías Para decir Después de tantos años Tener los hallos Enfrente Fue muy Muy gratificante A mí Me tocó Decirles Así cerré Mi declaración Que si tenían Un poco de dignidad Si les quedaba Un poco de dignidad Rompan el pacto De silencio Y nos digan Dónde están Los cuerpos De nuestros padres ¿Esto por qué? Porque ellos Tienen un pacto De silencio Ellos al día de hoy No dicen Dónde están Los desaparecidos No dicen Que hicieron Con sus cuerpos Y fundamentalmente Lo más importante De todo No dicen Que hicieron Con los desaparecidos Que están vivos Que son los nietos Que buscan las abuelas Aunque es lo más importante Queremos saber Dónde están ellos Ellos saben A quiénes se lo entregaron A qué familias Lo saben todo No es necesario Un archivo Ellos lo hicieron Con lo cual ¿Por qué no rompen El pacto de silencio? Bueno Ellos no lo rompen Porque Tendrán su motivo Pero Si les queda Un poquito de dignidad A una persona De ellos Digan Un dato Este bebé Lo entregamos Tal familia ¿No? Pero ni eso Les queda ¿En qué estado Está el juicio? Y también preguntarte Si hubo condenas Bueno Sí hubo condenas Hubo Distintos juicios Porque se van agregando Más casos Y más genocidas Investigados ¿No? Con lo que van apareciendo A través de las investigaciones Cuando me tocó declarar Fueron una veintena De condenas La gran mayoría Perpetuas Pero bueno Hoy en la Argentina Festejamos Que hay Mil cien genocidas Condenados Por delito De les humanidad Pero sabemos Que fueron muchos más Imaginemos ¿No? Treinta mil desaparecidos Un aparato Se habla de más De quinientos centros Clandestinos De detención Casi seiscientos ¿Cuántas personas Había en cada centro Clandestino? ¿Dos? ¿Una? Bueno Hagamos números Se calcula A grosso modo Que participaron Desde la fuerza De seguridad Y militares Casi diez mil personas Dentro del aparato Represivo ¿No? Entonces Faltan muchos más Falta casi El ochenta por ciento Que no están siendo Juzgados Eso no quita El mérito De que Argentina Hoy sea Ícono en materia En la materia De memoria Verdad y justicia Pero sí Faltan muchos Que no fueron Investigados Que nunca van A llegar a juicio Y nos queda César Margo También ¿Qué significó Para vos Que tu abuela Aurora Velocchio Haya sido Nombrada Personalidad Destacada De los derechos Humanos Por la legislatura De la ciudad De Buenos Aires? Bueno Una alegría Muy grande Porque un reconocimiento De los tantos Que se merece Y que se mereció Porque bueno Realmente creo Que las madres Nos marcaron Un camino Creo que Fundamentalmente Por ahí Con el tiempo Nos daremos cuenta De la importancia De los pañuelos blancos En Argentina Las madres Pensemos Empezaron En plena dictadura No tenían Militancia política Las infiltraron Las desaparecieron A sus fundadoras Siguieron adelante Vino la democracia Confiaron Y después Las leyes de impunidad Cambió el gobierno Los indultos O sea Un momento De sazón De decepción Que cualquiera De nosotros Se podía haber ido A nuestra casa Cualquiera Se podía ir A nuestra casa Después de Tantos intentos Intentos Golpear Caminar Marchar Gente que Sin militancia Política Estamos hablando No estamos hablando Cuadros políticos Al revés Justamente Entonces Esa perseverancia Esa resistencia A gastar La suela de zapato En la plaza Es Realmente Las hace Es lo que Lo que hace Que sean Enormes Mujeres Y Mi abuela Fue una De ellas Con el orgullo De que Haya sido Parte De todo esto Y con el orgullo De que haya Podido ver Cómo juzgaban Y castigaban A los responsables De la desaparición De su hija Cómo nos Devolvían La ESMA Cómo veían Las restricciones De los hermanos De que encontramos Que ya son 130 Creo que Falleció Contenta De haber visto Un gobierno Peronista Como era ella Por un lado Gobernando Como ella quería Y por el otro lado Cumpliendo muchos De los objetivos Que se propuso En su vida ¿Qué análisis Hacés Sobre la asunción De Mauricio Macri En 2015 Y su gestión Durante esos Cuatro años De mandato? Bueno El análisis Que hago Es que Lo que hemos visto Con los gobiernos De derecha Que vinieron A gobernar La región Después de los gobiernos Nacionales Y populares Es que ya no Necesitan De las botas Para 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 llevar adelante Sus proyectos económicos En los años 60 y 70 Los mismos grupos Económicos Y los mismos Sectores políticos Utilizaban A las fuerzas Militares Para imponer Sus ideas Que no las podían Imponer a través De los votos Hoy Pueden imponer Sus ideas A través De los votos Porque conformaron Un aparato Judicial Político Mediático Llamémoslo Lo ufero Como queramos Mediante el cual Ya no es necesario Desaparecer Un opositor Político Pero sí Condenarlo En cinco tapas De diario Y en los canales De noticias A una acción De que posiblemente No haya cometido Pero ya Se determinó Que es culpable Y ya Esa culpabilidad Mediática Significa La muerte Política De esa dirigente De esa dirigente ¿No? Así han actuado Durante todos los años Del kirchnerismo Para desacreditar La política Y lo han hecho No solamente En Argentina Sino en otros países Digo Lo que pasó Con Celaya En Honduras Después Lugo En Paraguay Después pasa Algo similar Con Correa Después A Dilma La meten La destituyen Lo meten Preso a Lula Después Con Evo Ya directamente Ahí sí Un golpe de estado Entonces Se van dando Procesos similares Copiados De lo que hacen Con los dirigentes Populares Para terminar Con su gobierno No necesitan Ya del poder militar Ya con El poder mediático Judicial Empresarial Resuelven Cómo avanzar En la toma del poder Bueno Lo que pasó Con el macrismo Fue eso Avanzó la derecha En la toma del poder Con errores propios Obviamente De Nuevo Viento Nacional Y Popular Seguramente Y ganó Por 1.7 Mauricio Macri Contra Scioli Lo que vino después Fue lo peor Que nos podía haber pasado Que es tener que Soportar de vuelta El mismo modelo económico De la dictadura Despidos Desocupación Pobreza Endeudamiento Represión Y bueno Y también Desazón Porque También Produjo un momento En muchos de nosotros Y de nosotras De De Bueno De tener que volver A hacer lo que hicimos Durante tanto tiempo Que pensamos Que no teníamos Volver a hacer En un momento Se cantaba Que el cambio Es irreversible El cambio Fue reversible Fácilmente Pero con algunas cosas Es verdad Que no pudieron Y eso hay que decirlo Que pudieron avanzar En muchas Y en otras La movilización popular Lo frenó Como por ejemplo La reforma previsional O la más importante Del movimiento De derechos humanos Fue el pañuelazo La marcha contra El 2x1 Que de alguna manera Viene a marcar Que las calles Muchas veces Hacen que se frenen Muchas de las decisiones Que se quieren llevar adelante Ahora se escucha Algunos Que se hacen llamar libertarios Decir que las movilizaciones No sirven más Que se pueden hacer 10.000 movilizaciones No pasa nada Bueno Creo que la marcha Contra el 2x1 Demostró todo lo contrario De hecho el macrismo Que había apoyado La decisión de la Corte Suprema Después se vino para atrás Se votó una ley En contra el 2x1 Se votaron también Los macristas Y fue multitudinaria Esa marcha Contra el 2x1 Contra el negacionismo Para decir Las políticas de memoria De verdad y justicia Llegaron para quedarse Esto es algo Que la sociedad argentina Adhiere Apoya Y fue un día increíble Ese fue un día increíble Me tocó Conducir el acto No me voy a olvidar más Cuando Estela En un momento dice Levanten los pañuelos Y una marea Blanca de pañuelos Invade la plaza de mayo Y todo atrás Porque era Gente y gente Nosotros calculamos En casi un millón de personas En todo el país Movilizadas Fue impresionante Bueno El macrismo fue eso Y también fue la resistencia Como esto Fue todo lo que dije Y también fue la resistencia Un momento para olvidar ¿Cuándo y cómo fue tu despido De la Secretaría? Bueno A mí me tocó Después de que una vez Funcioné Como yo era Yo tenía un contrato Trabajador En la función En la Secretaría Cuando me asignan Subsecretario Yo pido una licencia Se pide una licencia Por cargo mayor Eso lo podés hacer Como trabajador estatal Cuando me renuncio A la subsecretario Pido que me den el alta Como trabajador Y empezar a volver A mi puesto de trabajo Bueno La pido en diciembre El 10 de diciembre Ya te piden del alta El 11 de diciembre No me la da Claudia Bruch No me la dan No me la dan En enero vuelvo a pedir No me la dan En febrero de vuelta Bueno En fines de febrero Tenemos una reunión Le pedimos una reunión A Mauricio Macri Por todo lo que estaba pasando Ya Milagro estaba presa Habían intentado Bueno Avanzar Con un montón de temas Deshaciendo áreas De derechos humanos Bueno Le pedimos una reunión No nos la daba Nos recibe Marcos Peña Le volvemos a pedir la reunión ¿Y qué pasa? Vienen los presidentes de afuera Y se reúnen con los organismos De derechos humanos Por ejemplo Vino Holanda De Francia El de Italia Bueno Y claro Y él no nos recibía Entonces Casi que nos recibió Como una obligación Fuimos a la Quinta Olivos Le dijimos de todo De todo Menos lindo Y bueno Yo también Le dije de todo Y estaba ahí a Bruji Garabano Y que tomando nota Y después viene el acto del 24 Y yo Me toca leer una parte del discurso Que fue durísimo también Contra el gobierno Y al otro día A los otros dos días Me llaman De la Secretaría de Derechos Humanos No te vamos a renovar Estás despedido Con lo cual Bueno Yo estaba así Era lo que tenía que haber pasado Supuestamente Pero antes De que lea todo Le echame Antes de leer el discurso Antes de reunirme En realidad En realidad no me eches Obviamente Pero bueno Digo Me puso Me calenté Porque me echaron Después de hacer todo eso Y obviamente dije No Esto no puede quedar así Inicié un juicio laboral Por discriminación Por daño discriminatorio Se llama No me acuerdo el término Y finalmente Después de tres años Lo gané No fue una Una victoria económica Para mí Porque después Esto La plata La voy a donar Para alguna Para alguna finalidad Pero sí Fue una victoria política Porque reconoció Que La justicia Que hubo una discriminación En mi despido Que estuvo motivada Por razones políticas ¿Cuál es tu análisis Del escenario político Actual Siendo Alberto Fernández Presidente Y qué expectativas Tenés de cara A futuro Bueno La verdad es que A mí lo que me pasa Como militante Es tener una gran decepción De tener un gobierno Nacional y popular Integrado por compañeros Y compañeros Y Y no poder ver Como mucha gente No puede llegar A fin de mes Me pasa eso Y es una decepción Muy grande Porque No podemos dar La respuesta Que tenemos que dar Y no podemos dar La respuesta Cuando reperdís un volante Cuando hablás Cuando discutís No tenés La palabra justa Para responder Y eso No nos había pasado Con lo cual Es un gran desafío El que tenemos Por delante De lograr Que Que el pueblo Vuelva a ser feliz Y lograr Tener Un gobierno Que empiece Realmente A darle respuestas A la mayoría De la población Que la está pasando mal Principalmente Que no vuelva A la derecha A gobernar A la Argentina Creo que es Por lo que todos Vamos a militar Este año Y el año que viene Una tarea muy difícil Porque están Envalentonados Una tarea muy difícil Porque las nuevas derechas Siguen creciendo Estas nuevas derechas Neofascistas Mal llamados libertarios Porque los libertarios Serán los anarquistas No son estos De ahora Este trucho Estos son Los neofascistas La nueva derecha Que vienen a imponer El discurso Falso Del liberalismo Cuando la mayoría De ellos Viven Justamente No sé De empresarios O han trabajado En otros momentos En el Estado Etcétera Creo que el gran desafío Que tenemos hoy Los militantes Es hablarle A las nuevas generaciones Yo por lo menos Veo una Veo muy preocupante Que la gran mayoría De los jóvenes Piensen que la política Es una mierda Veo Estoy muy preocupado De que un sector De esos jóvenes También apoye A estas nuevas derechas Porque nunca había sucedido Que sectores De juventud Apoyaran abiertamente A dirigentes Que son nazis O que son negacionistas O que dicen Barrabasadas Etcétera Nunca lo había visto Y hoy veo Que hay cada vez más Y nosotros Como militante Tenemos un desafío De poder interpelar A esas generaciones Que es algo Que hoy Nos está costando hacerlo Yo creo que Tiene que ver En definitiva Con que Han demonizado Durante el macrismo Se demonizó Tanto Al kirchnerismo Y el macrismo Terminó Demonizándose a sí mismo Por haber fracasado Como gobierno Que hay un sector Que hay un sector De la población Que piensan Que todos somos Lo mismo Que todos son iguales Que no sirven para nada Los políticos Que todos son chorros Ese discurso De la política Es una mierda Son todos chorros Son todos iguales Caló tan hondo Que hay un sector De la juventud Que piensa que es así Y creo que a nosotros Nos toca Justamente Interpelarlos Como militantes Es desafío Decirles No es todo lo mismo La política No es una mierda Es una herramienta De transformación Hay que pensar En el que está al lado Bueno Tantas cosas Que pensamos Que no teníamos Que volver a hacer Como sucedió En los años 90 Que hacíamos esto mismo Bueno Hoy está este desafío Es muy difícil El panorama A mí me gusta pensar En las madres Cuando se pone Todo gris Y pensar Que ellas En los peores momentos Salían adelante Si uno piensa eso Pensemos Plena dictadura No podías hacer nada No tenías libertades Te desaparecen A tus fundadoras Tus hijos Están secuestrados Tu hija La están violando Tu nieto No sabe dónde está Y vos seguís adelante Y seguís adelante Y seguís adelante Y seguís adelante Creo que la mejor enseñanza Es la de ellas Cuando estás Como sin ganas Pensemos en ellas El año que viene Se cumplen 40 años De la vuelta De la democracia Y 20 De la nulidad De las leyes de impunidad En ese marco Argentina Va a ser la sede Del foro mundial De derechos humanos ¿Qué actividades Se están preparando? A mí me parece Que los 40 años Nos tienen que llamar De democracia Nos tienen que llamar A reflexionar Como sociedad Porque vivimos Hace muy poco Un intento de magnificidad De la vicepresidenta Y creo que retrocedimos Pasos agigantados En esta construcción Récord Que tenemos los argentinos Porque es un país Que estuvo signado Por los golpes de Estado Y es la primera vez Que cumple 40 años De democracia Con lo cual Es un año Que tiene que ser De reflexión Ojalá La mayoría De la sociedad Cuando vaya A las urnas Repudie A los violentos Los que tienen Discursos Erborrágicos De odio Negacionistas Porque son Los que han incitado A que haya personas Que intenten Asesinar A la vicepresidenta Entonces Estos 40 años Nos tienen que encontrar Reflexionando Sobre esto Sobre lo que vimos Hace muy poco Nos tienen que encontrar Reflexionando Sobre qué Argentina Queremos Y sobre qué sistema Porque en definitiva Hay un montón de jóvenes Que no vivieron la dictadura Que no saben Lo que fueron los años 80 Los años 90 Que crecieron en democracia Que por ahí Es como algo más Naturalizado Ya está la democracia Es buena Es mala Bueno Puede ser mala Sin duda Que es un sistema Que hoy en la Argentina No es justo Porque no es justo Porque hay un 40% De personas Que están bajo El nivel de la pobreza Entonces es una democracia Imperfecta Pero también Es el mejor sistema Que tenemos Hay que decirlo Con lo cual Hay que trabajar Para perfeccionar Este sistema Para mejorarlo Para dar la accesibilidad De derechos A la mayoría De la población Y un montón de cosas más Y estos 40 años No tienen que encontrar En esos debates Ojalá Sirvan Las fechas redondas Muchas veces sirven Ojalá sirvan Para valorar Lo que tenemos Para Para avanzar Como país Para lograr Que se participe Que se participe más Este Yo no puedo Ser pesimista Porque ya lo Ya mencioné Por qué Venimos De un movimiento De derechos humanos Que justamente Si algo no nos caracteriza De ser pesimista Ojalá que Los 40 años Sirvan para Para reflexionar Como sociedad ¿Y en cuanto A actividades Concretas? Bueno Estamos Planificando Algunas actividades Una tiene que ver Con empezar A A ir A dar Estas discusiones Con los jóvenes A las escuelas En breve Vamos a lanzar Este proyecto Conjuntamente Con abuelas Hijos O sea Los nietos De abuelas Y los hijos Queremos ir a las aulas A charlar con los pibes Contando nuestra historia En primera persona No No por un pedido Como sucede Muchas veces En una escuela En un centro estudiante En un sindicato Sino por una decisión Política nuestra De poder Planificadamente Hacer una tarea Militante En todas las escuelas De Cava De Lamba Ojalá lo podamos replicar En todo el país Y charlar con los pibes Sobre lo que nos pasó Sobre lo que pasó Al país Y sobre lo que nos pasa a ellos Porque también es escucharlo No es solamente Bajarle línea Estamos con este proyecto Es un trabajo de hormiga Chiquito Pero no deja de ser Un trabajo importante En el aula En un lugar Donde tenés un espacio De por ahí Más tranquilo Para discutir Que en una esquina Que podés Dar un volante Hacia la pasada Queremos hablar con los pibes Me parece que es Una de las cuestiones Fundamentales Que tenemos que hacer Nosotros Como militantes De derechos humanos Transmitir la historia Y Ojalá convencerlos Yendo a la actualidad ¿Qué actividades Desarrollás en el presente? ¿Y en qué consisten? Bueno A lo largo de este tiempo Bueno Me tocó hacer trabajo Militancia territorial Social Milité En varios frentes Durante toda mi vida Y hoy Estoy más destinado A Bueno A poder Pensar La agrupación hijos Como un Puente De De Transmisión Hacia las nuevas generaciones Es por eso Que hace un tiempo Hemos empezado A trabajar En Proyectos educativos En la formación De Grado De Pregrado En la formación primaria Secundaria Y nuestra sede De la ex ESMA De la Casa de la Militancia Hijo Se ha transformado En La hemos transformado En un instituto De derechos humanos Y memoria Y estamos abocados A ampliar una oferta educativa Tanto presencial Como virtual De diplomaturas Hay un profesor de historia Hay una licenciatura En periodismo Hay Hay curso de oficio Entonces Creo que una de las funciones Hoy Para nosotros Pasa por ahí En poder transmitir En poder formar Siempre la escuela La universidad pública Obviamente La escuela pública Gratuita Y en poder habitar También esos espacios Creo que también Es importante La ex ESMA No es de los organismos De derechos humanos La ex ESMA Del pueblo argentino Y entender Que esos de todos Y que ahí funcionan Aulas Espacios y demás Que tienen que ser habitados Es uno de los objetivos Que nos proponemos Estamos Hoy con la cabeza Por lo menos yo estoy Con la cabeza Muy metida En eso En poder ayudar Y colaborar A formar Y gratuitamente Con una orientación En derechos humanos A la mayor cantidad De población Que se acerque ahí ¿Cómo está conformada Tu familia hoy? Bueno Mi familia Tengo tres hijas Los que son Y parece que hacemos Hijas solamente Tengo una hija Que se llama Ilín Que es alemana Mi otra hija Que se llama Cata Que tiene 11 Y otra reciente Pandemial Que se llama Malena Muy feliz De la paternidad Vivo con mi pareja Y bueno Obviamente que Extraño mucho a mi abuela Hace unos años Que nos dejó Pero bueno Mi familia hace eso Y estoy muy contento Y obviamente que Cuando fui padre También me cambió Un poco la vida Dejar de ser un poco Hijos Para siempre Que uno siempre Va a ser hijo Pero Y pensar un poco La paternidad Te cambió A muchas cosas A mí me hace muy feliz Ser padre Y Y darle a A mis hijas Muchas de las cosas Que no pudieron No pude tener yo ¿No? También Esos son De mis De mis motivos De De vida Bueno Tenés el cierre A tu disposición Recién nos contabas Ese proyecto Que tenían De ir por las aulas Si querés Dejar Algún mensaje A esas generaciones Futuras Que se vienen Bueno Primero Me parece Que está bueno Decirle a todos Los jóvenes Les jóvenes Las jóvenes Que Si uno participa Si uno piensa Que las cosas Son injustas En la vida Hay herramientas Para cambiarlas Primero Segundo Que La política No es una mala palabra Que hemos tenido Políticos A lo largo De muchos años De nuestro país Que bastardearon La palabra política Pero eso no significa Que la política Sea una mala palabra Sino todo lo contrario Parece que la política Es una herramienta Para Transformar Y Tercero Y último Creo que Si algo Hemos aprendido De las madres Y las abuelas Es A estar organizados Creo que El estar organizados Es formar parte De un colectivo Sea de un centro Estudiantes Un comedor Un programa de radio Una revista Una organización política O lo que sea Formar parte De un grupo De un colectivo Es lo que Realmente Nos hace fuertes A mí Formar parte De un colectivo Me dio muchas Alegrías Que seguramente Si hubiera Si no hubiera hecho Si hubiera Pensado en la salida Individual No las hubiera visto Así que Participen Organícense Y bueno Y después A tener la perseverancia Y la La resistencia Que tuvieron Nuestras madres y abuelas Para lograr Las victorias Que queremos Muchas gracias 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 Gracias